¡Gracias! ...Clasa Política de Santa Catarina, todos presentes en esta fiesta de... ...Lamiriera. Señor, señor Caminato, la muestra está lista. Usted tiene el consenso en la clase política del periodismo de Santa Catarina. Aquí están sus dirigentes, sus fuerzas vivas vienen a pedirle y a pasar el corte de lista. Que están preparados, que están esperando la ratificación ante la Comisión Estatal Electoral... ...para llevarlo formalmente a partir del 6 de marzo, sin duda alguna, como usted lo manifestó... ...a la ruta del cambio. No tenemos ninguna duda que usted es el cambio esperado por todos nosotros. Pregunto, preguntaba usted, si como candidato a la alcaldía del periodismo de Santa Catarina... ...usted toma protesta y jura hacerlo con patriotismo, dignidad, eficacia, solidaridad... ...y representando el orgullo y amor de los colores verde, blanco y rojo de nuestro instituto político... ...sí, promesco. Y así dice, si va el partido, señor Caminato, mucha felicidad. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Firmó mi compromiso, impostor grande e inquebrantable. Les aseguro que vamos por Santa Catalina. Vamos a devolverle la dignidad a nuestra ciudad. Como amigo, como vecino, les pido su confianza y su lealtad a este sueño que es de todos nosotros, que es de todo Santa Catalina. Como ciudadano les digo que amo a mi ciudad, que amo a Santa Catalina. No se siente el ánimo de la gente, de los ciudadanos. Parecería como si todos estuvieran resignados a seguir viviendo así. Y no es justo. No es justo tanto abandono. No es justo tanto rezago. Y lo digo preocupado, porque yo asino a vivir en un municipio en donde los gobernantes solo se ocupan de llevar dinero a sus bolsillos y ver de qué malas mañas se van a valer para pasarse el poder entre ellos mismos. Por eso, amigos, hoy les decimos cambio y fuera la inseguridad. Cambio y fuera el desempleo. Cambio y fuera a la desigualdad social. Cambio y fuera al abandono y a la tristeza. Vamos por un gobierno serio, responsable, con rumbo y dirección, con ganas de hacer las cosas bien. Fuerte, hermosa y alegre. Todas las leyes ¡e a la esticana! Todas las leyes Todas las leyes. Todas las leyes, medias. Todas las leyes